¿Cuáles fueron las apreciaciones de esos 20 minutos de Buonanote? Muy buenas, muy buenas. Se ve que es un jugador de una categoría diferente, ¿no? Respetando a todos los que están en la liga, creo que es un jugador que le va a dar mucho a Cristal. Físicamente lo vi muy bien y lo vi acoplado rápidamente al equipo. ¿No ha tenido qué? ¿Tres días de entrenamiento o dos? Sí, es un buen futbolista. Es un buen futbolista que sin duda alguna le va a aportar a Cristal. Jugando de extremo, seguramente, ¿no? A pierna cambiada, como lo venía haciendo en la Católica. Pero es un jugador que es muy querido en la UC. Y por algo, ¿no? Por algo lo quieren tanto. Si bien no ha tenido tantos minutos en las últimas temporadas. Y yo creo que ha venido porque quiere jugar, ¿no? Porque, a ver, él en la Católica era ídolo, se podía retirar ahí, lo podían haber hecho en estanto y todo lo demás. Contó que decía la esposa, la que nació su tercer hijo, creo que me parece. Sí, justo cuando vivieron. Y que le dijo, ¿te parece si nos vamos a Perú? Y él dice que hace lo que le dijo la esposa y le dijo, vamos a Perú. Muy bien, muy bien. Así hay que hacerlo. Muy bien, buena nota. Hay que hacerle caso a la mujer. Escúcheme, al final, la que se bancató de la mujer. Siempre, de un futbolista. ¿O no? Las mujeres, los futbolistas, mire. Pero, es verdad lo que... Karen Flaco de Arrice. Los aguantamos siempre, pero las mujeres, los futbolistas, es un punto. Dele un punto, ¿eh? La verdad que qué paciencia. Vamos, lo que estás diciendo es lo que comentamos el viernes y que coincido plenamente. Es un jugador que está en un buen nivel, que está físicamente bien, que fíjate, no necesitó adaptación.